Buen día, jóvenes. Bienvenidos. Vamos a comenzar tomando asistencia. Por favor, ponga atención a la lista. Samuel Ayala. Presente. Fernando Bajaña. Presente. Yadez Vaque. Elkin Bravo. Presente. Tasha Cardo. Presente. Luisa Carreño. Presente. Bianca Chiruisa. Presente. Victoria Coveño. Victoria Coveño. Presente. John Cruz. Presente. Presente. Víctor Delgado. Presente. Freddy Fariño. Listo, ya lo vi. Anais Freire. Anthony Guzmán. Presente. Christopher Herrera. Presente. Darna Jiménez. Presente. Dilan Amilla. Presente. María Belén López. Presente. Cristel Manzano. Presente. Emily Méndez. Listo, Emily Montes. Presente. Axel Onofre. Presente. Axel Onofre. Presente. Yasu Pacheco. Presente. David Panchana. Presente. David Panchana. Axel Pérez. Panchana, profesor. Presente. Ashley Ramírez. Presente. Joshua Rosado. Presente. Ángel Sanquines. Presente. Tamara Taylor. Presente. Diego Tomala. Diego Tomala. Genesis Vargas. Presente. Víctor Verde Soto. Presente. Diego Intimilla. Presente. Ariadne Vinuesa. Presente. Lisette Sandrano. Lisette Sandrano. No está. Vamos a ver si ya enciende la cámara ahora. Anais Freyde. Diana Arasambrano. Yarez Vaque. Encienda la cámara. Yarez Vaque. Encienda la cámara. Samara Taylor. No hay respuesta. Entonces, bueno, vamos a proceder a sacar luz de Zoom. Samara Taylor. Su cámara. Bueno, listo. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con las casas. A ver, vamos a preguntarle a Génesis. Génesis, el día lunes, lamentablemente, no me pude conectar. Pero ustedes hicieron unos trabajos en la plataforma, ¿cierto? Sí, profe. Hicieron tarea y taller. ¿Las dos cosas o no? Sí. Ah, ya. Bueno, en la tarea tenían, o en el taller, no recuerdo, tenían que ver un video, ¿cierto? Sí, creo que se llamaba Las pequeñas cosas de la vida, creo que era. Las cosas pequeñas de la vida. Sí, ya, correcto. Muy bien. A ver, vamos a partir del video. ¿Qué opinión le parece Génesis a aquel video? ¿Qué le enseña sobre la felicidad de ese video? ¿Qué le pareció primero? Y luego, ¿qué mensaje le dejó? Que a pesar de que el actor lo haya tenido todo, igual era como infeliz. Entonces, creo que era el suplente, la guía turista que tuvo, por unos cuatro días, le cambió la actitud que tenía. Correcto, le enseñó a ser feliz y a disfrutar con las cosas pequeñas de la vida, justamente, ¿no? Es verdad lo que dice Génesis, el actor, por más fama y dinero, pues resulta que el dinero y la fama no compran la felicidad. Puede ayudar en cierta parte, pero una buena manera de ser felices es disfrutando de las cosas pequeñas, de los pequeños placeres de la vida. A ver, los demás, escriban sus comentarios aquí en el chat. Dylan Lamilla dice, yo lo que aprendí en ese video, que el dinero no da todo en la vida, el dinero no te hace feliz. Así es, no lo es todo el dinero, es una parte que nos puede ayudar a conseguir cosas importantes, necesarias, claro que sí. Nadie va a despreciar el dinero, pero no lo es todo, no lo es todo en la vida. Hay otras cosas, incluso muy pequeñas, pero que nos pueden hacer grandemente felices. Como la guía turística de aquel video, ella no tenía dinero ni fama, pero sabía disfrutar de esas cosas chiquitas de la vida. Desde el hecho de comerse un croissant, que es ese pancito, ¿no? Que le ofreció al actor y que, bueno, el actor no sabía disfrutar de sus placeres de la vida, pero aquella guía turística, pues sí, lo hacía, ¿no? Muy bien, Víctor, hay que aprender a ser felices hasta por las cosas más pequeñas, ¿correcto? Muy bien, muy bien, estimados jóvenes. Como ustedes ya hicieron ese trabajito y ese taller, pues ustedes ya saben cuál es el tema de hoy. Entonces, mis estimados jóvenes, el día de hoy vamos a explicarlo brevemente. ¿Qué es la felicidad desde el punto de vista filosófico? La psicología nos da su respuesta, pero también la filosofía tiene la suya. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a preguntarle a Ashley Ramírez. Ashley, ¿para usted qué es la felicidad? Y Anthony, prepare la segunda respuesta de la pregunta que dice, ¿qué debemos hacer para ser felices? A ver, Ashley Ramírez, ¿qué es para usted la felicidad? Yo creo que la felicidad, bueno, para mí es cuando tú te empeñas en algo y te sale bien, cuando cumples tus metas y yo siento que te sientes feliz por haber logrado eso. Claro, por supuesto. Cumplir las metas es parte de la felicidad. Así es, muy bien, muy bien. Anthony Guzmán, ¿qué debemos hacer para ser felices? Y a compartir los momentos con los demás. Muy bien. Belén López, ¿usted qué diría? ¿Qué debemos hacer para ser felices? Tratar de cumplir nuestros sueños, pasar buenos momentos con los que más queremos. Hacer lo que nos hace feliz, lo que nos transmite sentimientos positivos. Ajá, correcto. Muy bien, efectivamente, jóvenes, todas esas respuestas son absolutamente válidas y, sin embargo, no agotan la pregunta. Se puede decir mucho más todavía. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista filosófico qué es la felicidad. Y bueno, aquí hay que entender lo siguiente. Para Aristóteles, la ética y la política son dos aspectos inseparables de la vida del ser humano. Son dos ciencias que estudian el comportamiento humano. La ética analiza la psicología humana y la política analiza los regímenes políticos concretos. Entonces, desde la ética se estudia y se comprende la felicidad. Aristóteles plantea muchos problemas similares a los de Platón, pero Aristóteles afirma que la ética se ocupa de las acciones humanas y que éstas conducen al bien del hombre. Primero, primer punto importante, jóvenes. Según Aristóteles, todas las acciones humanas buscan conseguir un bien. Si yo le pregunto para qué ustedes estudien, pues la respuesta es que en el fondo usted estudia porque quiere conseguir un bien. ¿Cuál es ese bien? Ese bien puede ser aprobar la materia, aprobar el colegio, estudiar la universidad. Si usted me dice, una persona que trabaja, esa persona realiza esa actividad porque busca un fin. ¿Cuál es ese fin? Busca el bien de esa persona. ¿Y cuál es el bien de esa persona con el trabajo? Pues tener un sueldo para comprar las cosas necesarias para la vida, el alimento, la medicina, el estudio, la vestimenta, etc. Entonces, dice Aristóteles que las acciones humanas nos conducen siempre al bien, siempre y cuando sean cosas buenas. Porque si una persona hace cosas malas, no le van a conducir al bien. Muy bien, seguimos. En la ética, la ética tiene por objeto el estudio de la acción humana. Aristóteles dice que el hombre es un ser natural y que se dirige a un fin. Y el fin del hombre es ese bien. Y el bien supremo para el hombre es la felicidad. En pocas palabras, jóvenes, dice Aristóteles que todo lo que hace un ser humano lo hace para alcanzar la felicidad. Es decir, mis estimados jóvenes, la felicidad es un componente importantísimo en la vida de los seres humanos. Para eso vivimos. Vivimos para ser felices, mis estimados jóvenes. Vivimos para ser felices. A ver, Ariadne, vino esa. Pregunta para Ariadne. Ariadne, si tuviera que calificarse a sí misma del 1 al 100, ¿qué tan feliz se siente usted? 60. Y según su criterio, ¿qué cosas podría implementar en su vida para incrementar ese grado de felicidad? Tener momentos inolvidables. Hablarla solo disfrutando. Ariadne, ¿puede repetir un poquito más fuerte? Es que no lo escuché bien. Tener más momentos inolvidables. Ah, ya. Tener más momentos inolvidables. De pronto con la familia, con los amigos, etc. ¿no? O de pronto viajando, Ariadne. Por ejemplo, ¿a usted le gusta viajar, Ariadne? Sí. Ya, por ejemplo, cuando uno se viaja, uno se tiene, se graban momentos inolvidables para toda la vida. Así es. Entonces, Ariadne, muy bien. Usted tiene ahí bien claras, bien claros, cuáles son esas posibilidades que usted tiene para incrementar ese nivel de felicidad. Y bueno, pues, ustedes son tan jovencitos, tienen toda la vida por delante, así que estoy seguro que si ustedes saben vivir bien, como debe ser, vivir racionalmente, vivir siempre pensando, vivir siempre haciendo el bien, estoy seguro que a lo largo de la vida van a ir llenándose de tantos momentos de felicidad que se va a ir incrementando esa felicidad. Muy bien. Entonces, recuerden, el fin del hombre es la felicidad. Si le pregunta Aristóteles, ¿para qué está el ser humano en la Tierra? Aristóteles le diría, el ser humano está en la Tierra para ser feliz. Jóvenes, ¿para qué ustedes están en este mundo? La respuesta tiene que ser, están para ser felices. Busquen la felicidad, siempre en las cosas buenas, como nos enseña Aristóteles. ¿Sí? Hay tres teorías éticas que se encargan de estudiar la felicidad. Para estas teorías, la felicidad es el fin supremo, es la máxima aspiración de todo ser humano. ¿Por qué quiere sacar buenas notas usted? Para sentirse feliz, para ser feliz. ¿Por qué quiere estudiar? En el fondo es para ser feliz, porque con el estudio va a obtener un trabajo, una profesión, va a obtener un empleo, va a obtener un sueldo, etcétera. ¿Por qué usted ayuda en la casa? Para ser feliz, no solo usted mismo, porque usted se sentiría más feliz viviendo en una casa limpia que en una casa sucia, ¿verdad? Entonces, limpiar la casa, en el fondo le ayuda a ser feliz. Usted busca la felicidad con eso. Y no solo su felicidad, sino la felicidad de sus familiares. La felicidad de su mamá, que se va a sentir alegre si usted le ayuda en la casa. Entonces, la felicidad es el fin supremo de todas las acciones del ser humano. Una acción es buena o mala dependiendo de las consecuencias. Ahora, hay tres teorías éticas sobre la felicidad. La primera es de Aristóteles y se llama eudemonismo. Y Aristóteles dice que la inteligencia nos ayuda a ser buenos y que ser buenos nos lleva a la felicidad. Quédense con esa frase de Aristóteles, jóvenes. Si usted se pregunta, ¿cómo puedo ser más y más y más feliz? La respuesta de Aristóteles es, para que sea más feliz, sea más y más buena persona. Buen hijo, buen hermano, buen estudiante, buen amigo, buena amiga, buen primo, buena prima. Es decir, sea usted una persona más buena cada día y usted va a ser más feliz. Fíjense, jóvenes, qué importante la enseñanza de Aristóteles sobre la felicidad. Para Aristóteles, la bondad, el ser buenos, el hacer cosas buenas, nos lleva a la felicidad. ¿Quiere usted ser más feliz? Sea más buena persona y va a ser más feliz. Va a encontrar más rostros sonrientes. Va a encontrar más amigos. Va a encontrar más personas que lo respeten, que lo quieran tener a su lado, que lo admiren a usted. Sea bueno y va a ser más feliz. Segunda teoría ética, el estoicismo. Ahí están algunos filósofos como Zenón, Sénica, Epicteto, etc. En cambio, para el estoicismo, la felicidad consiste en la paz interior. Y ellos cultivaban muchísimo el ascetismo. A ver, antes de pasar al estoicismo. Para Aristóteles, para llegar a esa felicidad y hacer el bien, tenían que cultivar la virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es llegar al término medio. Es decir, nunca hacer cosas yéndose a los extremos de manera exagerada. Sino siempre manteniéndose en el término medio. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, a usted le gusta muchísimo el chocolate. Perfecto. ¿Y le gustan las tortas mojadas de chocolate de Sweet & Coffee? Perfecto. Pero, usted tiene que utilizar de ese placer que le da felicidad en el chocolate, tiene que utilizarlo con virtud. Tiene que utilizarlo con equilibrio. No tiene que irse a los extremos a comerse dos tortas completitas de chocolate de la sola. No, porque se enferma, le hace daño, le duele el estómago. Ni tampoco irse al otro extremo y dejar de comer y no alimentarse y después tener anemia y enfermarse. No. Aristóteles dice, nunca se vayan a los extremos. Para ser bueno, la virtud está en el medio, en la mitacita. Entonces, jóvenes, nunca sean extremistas. A veces hay jóvenes que son extremistas. Y hay jóvenes que dicen, no, para mí la felicidad es solamente estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Perfecto, en buena hora, que le guste el estudio, lo felicito. Pero, ¿saben qué, jóvenes? La vida no está hecha solo de estudios. Tiene que cultivar usted otras dimensiones de su vida. Cultive las relaciones con su familia. Cultive la relación con papá, con mamá. La relación con sus amigos. Eso es parte de la felicidad de la vida. La relación con sus primos, con sus familiares cercanos. Cultive el deporte, el ejercicio físico. Eso le va a ayudar a ser más feliz. Cultive el ejercicio físico. Cultive las artes. Cualquier arte que le guste. Dibujar, pintar, la música, cantar, qué sé yo, cualquier arte. Cultive eso y va a ser más feliz. ¿Sí? Incluso, jóvenes, en su momento, aunque ciertamente a esta edad que ustedes tienen, son tan jovencitos, seguramente no es una prioridad en su vida, ¿no? Pero, jóvenes, ustedes van a ir creciendo, se van a ser adultos y se van a dar cuenta que tener una vida afectiva, equilibrada, es importante para ser felices también. Me refiero a tener un novio o una novia siempre enmarcado en el respeto y con el permiso de los padres y llevando bien una relación de amistad, de noviazgo. Eso también es parte de la felicidad. También es parte de la felicidad. Entonces, nunca se vayan al extremo y nunca vayan a decir, no, para mí la vida es solamente estudio, estudio y nada más. Hay personas adultas, en cambio, que dicen, no, para mí la vida y la felicidad es solo trabajo, trabajo, trabajo y nada más. No, eso no es verdad. La vida no está hecha solo de trabajo, ni solo de estudio, ni solo de deporte. No, la vida es una combinación equilibrada de todo. Entonces, usted trata de buscar el equilibrio en combinar todos los factores posibles. No se cierre a ninguna cosa buena. A las cosas malas, sí, hay que cerrarse, pero a las cosas buenas hay que estar siempre abierta para darles la bienvenida en nuestra vida. Muy bien. El estoicismo, ahora sí, dice que la felicidad consiste en la paz interior. Los filósofos estoicos, para ello, cultivaban el ascetismo. ¿Qué era el ascetismo? El ascetismo era una práctica donde ellos aprendían a controlar su sufrimiento, a controlar las pasiones, a controlar, a mantenerse de alguna manera como distantes, como de alguna manera como que el dolor, el sufrimiento ajeno no les llegaba a afectar y ellos se mantenían en paz interior. Para los estoicos, esa era la felicidad. Ciertamente tiene parte de razón, en el sentido de que la paz interior es un ingrediente importante de la felicidad, por supuesto. Una persona que tiene paz consigo mismo, que vive en paz con los demás, es una persona que va a vivir feliz. Y por último, la tercera teoría ética es el hedonismo. La palabra hedonismo significa placer. Entonces, el hedonismo se subdivide en el epicureísmo, que afirma que la felicidad viene dada por el placer individual, pero tiene que ser un placer calculado, racional, moderado. Pero para los epicureos, o para el epicureísmo, la felicidad prácticamente consiste en el placer personal que cada uno siente. ¿Cuándo siente usted placer? Usted siente placer al comer su comida favorita, al beber su bebida favorita, al hacer la actividad favorita, al practicar su deporte favorito, al estar con sus amigos, al estar con su familia, al ver una buena película. Hay un millón de cosas que a usted lo hacen sentirse feliz y le da placer individual, ¿sí? Pero dice que ese placer tiene que ser racional, bien calculado, que no le haga daño ni a usted, ni le haga daño a nadie. Y por otra parte está el utilitarismo, que afirma que la felicidad consiste en la maximización del placer social. Es decir, mientras más útil sea un acto para la sociedad, la persona se va a sentir más y más feliz. Miren, ahí tenemos tres teorías éticas sobre la felicidad. Muy bien, ya les expliqué esta parte de Aristóteles sobre la virtud. Aristóteles decía que la virtud está en el medio. No hay que irse a los extremos, sino que está en el medio. Para Aristóteles la virtud es un hábito. Un hábito es algo que se lo consigue repitiendo continuamente acciones buenas. Finalmente uno se consigue un hábito. A ver, por ejemplo, vamos a preguntarle a, vamos a ver, vamos a ver por aquí, vamos a preguntarle a Luisa Carreño. Luisa, cuando a usted le mandan tareas o talleres, ¿usted los deja para la última hora hacerlos o usted los hace con tiempo? ¿Cómo se organiza usted? Un día antes yo lo hago. Ah, ya, el día anterior ya lo hace. Ya, muy bien. Miren, esa es una disciplina, ese es un hábito que Luisa ha ido cultivando. Es decir, preparar las tareas no en el último minuto, sino el día anterior y a tenerlas listas. Eso es parte de su organización como persona, como estudiante. Eso es un hábito. Entonces, ¿cómo aprendió Luisa a hacer y a organizarse de esa manera? Pues lo aprendió repitiendo constantemente la misma forma de ser, la misma forma de presentar sus tareas, de preparar sus tareas un día antes. Repitió muchas veces hasta que en ella se le creó el hábito de preparar sus tareas con anticipación. Muy bien. Entonces, para Aristóteles la virtud es un hábito. Y para Aristóteles hay dos virtudes, las dianoéticas que tienen que ver con lo racional y las éticas que tienen que ver con lo moral. Ahora, bueno, esto ya les expliqué. La virtud como término medio en Aristóteles. Ya, aquí hay otra parte importante. Para Aristóteles la felicidad, aunque no la identifica con el placer, es decir, para Aristóteles, placer y felicidad no son lo mismo. Pero tampoco lo desechaba, tampoco decía Aristóteles el placer no sirve para nada, tampoco así. Entonces, no era, no decía Aristóteles que el placer era incompatible con el disfrute de bienes. No, sino que él decía que el placer que una persona siente al tener buena salud, al tener bienestar, todo eso es parte de la felicidad. Para Aristóteles, la persona feliz es como un dios, es una persona que no necesita de nada ni de nadie, en el sentido de que la felicidad no le viene desde fuera, de las cosas que hay afuera, sino que la felicidad le nace desde adentro. Muy bien, vamos a preguntarle a Samuel Ayala. Samuel, ¿sí me escucho o no? Sí. Samuel, ¿los placeres son buenos o malos? Depende, porque hay placeres mundanos y eso ya... Por ejemplo, a ver, denos algún ejemplo. Ya sabe, pues, profe. Ya, hay placeres que son malos, ¿cómo cuál, por ejemplo? ¿Cuál será un placer malo? Eso no se dice. ¿Y por qué no? Es porque acá hay gente. ¿Y toda la gente no tendrá placeres? A ver, lo que pasa es que aquí están entendiendo mal el concepto de placer. Yo creo que aquí hay una concepción. De pronto, Samuel, usted tiene la concepción de que el placer está relacionado solamente con la parte sexual. Y no es así, Samuel. El placer no está solo en la parte sexual. El placer, usted siente placer cuando ve su película favorita, cuando come el postre favorito, cuando come la comida favorita, cuando le compran la ropa justo, la ropa que más le gusta. Entonces, ahí siente placer. Entonces, jóvenes, sáquese de la cabecita. El placer no está relacionado solamente al campo sexual. El placer es mucho más amplio. Y si alguien pensaba que el placer es malo, pues no necesariamente. Ahí sí coincido con Samuel. Dijo Samuel, depende. Pues sí, es verdad, depende. Pero depende de qué para que un placer sea bueno o malo. Pues depende de varias cosas. Una de ellas depende de que no se exagere en ese placer. El placer que usted siente al comer, no sé, el pollo frito, que es una comida deliciosa para muchas personas, por ejemplo. Pues está bien mientras no abuse de ese placer y mientras no se coma dos pollos enteros. Si lo hace, se va a enfermar, le va a doler el estómago. Entonces, hay que utilizar de esos placeres, pero con medida, racionalmente, regulándose. ¿Sí? Ahora, yo veo que ustedes tienen un poquito de tabú con el tema de la sexualidad. Pero, jóvenes, para eso nos estamos educando y hay que saber entender bien las cosas. ¿Sí? El placer dentro de lo sexual existe. Es real. Es real. Si lo queremos ver desde el punto de vista religioso, incluso se puede decir de que el placer sexual fue creado por Dios. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer puedan procrear hijos. Porque nadie quisiera tener hijos si en el acto donde se concibe a un hijo donde queda embarazada la mujer no hubiera placer. Si en vez de placer hubiera cosas negativas, más bien todas las personas huirían de la sexualidad y nadie tendría más hijos. Entonces, jóvenes, hay que entender bien las cosas. ¿Pero qué es lo que está mal en el placer sexual? En el placer sexual está mal simplemente cuando el ser humano no se sabe controlar y se deja dominar por la búsqueda desordenada de ese placer. Y ahí tenemos a hombres o mujeres de pronto que buscan o que van a buscar ese placer sexual de una manera desordenada. ¿Cómo desordenada? Ustedes me van a decir. Por ejemplo, las personas que acuden a un prostíbulo, las personas que acuden a un cabaret, acuden a comprar ese placer. Y muchas veces ahí terminan enfermos, muchas enfermedades de transmisión sexual o terminan adictos a ese tipo de placeres también. O de ahí vienen también muchas situaciones, jóvenes, cuando las personas que no logran controlar ese deseo de ese placer, terminan convirtiéndose en violadores de niños o violadores de niñas. Entonces, en ese momento, ese placer, cuando no se lo controla, cuando se desborda, ese placer comienza a ser dañino, comienza a ser malo. Pero si ese placer se lo utiliza de manera ordenada, de manera racional y bajo las circunstancias de seguridad y bajo las circunstancias de respeto y bajo las circunstancias de amor verdadero y compromiso, que eso se da dentro de un matrimonio, pues ahí ese placer no está mal. Ese placer está bien. Y es el placer que tienen papá y mamá cuando tienen intimidad. Entonces, jóvenes, yo les explico esto para que ustedes tengan una concepción mucho más amplia y mucho más realista de lo que es el placer. Entonces, hay que ir eliminando ya esos tabús, que sí, que todo placer es malo, que la sexualidad. No, jóvenes, si para eso nos estamos educando, para liberarnos de complejos y para entender bien las cosas. Para entender bien las cosas. ¿Cuándo más está mal el placer sexual? Cuando, por ejemplo, un jovencito o una señorita no controlan el deseo de ese placer sexual y sin ser mayores de edad, sin tener trabajo, sin estar casados ni nada, comienzan a tener relaciones sexuales prematrimoniales y después la niña queda embarazada con 15, 14 años de edad. O sea, sin tener trabajo y sin ningún futuro que darle al hijo ya queda embarazada. Ahí sí, ese placer terminó haciéndole daño. ¿Pero por qué? Porque la persona no supo utilizar ese placer en el momento adecuado. Es decir, cuando ya esté dentro de un matrimonio, cuando esté casado, cuando ya tenga un trabajo, para hacerse responsable de las consecuencias de los actos. Entonces, mis estimados jóvenes, hay que saber entender bien esta parte. El placer es algo poderosísimo que lo puede volver adicta a la persona. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que se vuelven adictos al cigarrillo? Porque el cigarrillo tiene sustancias que le producen cierto placer a algunas personas. ¿Por qué creen que la gente se hace adicta a las drogas? Porque las drogas también generan ciertos placeres que los vuelven adictos. El alcohol, lo mismo. Entonces, jóvenes, el placer es una fuerza muy poderosa. Pero usted tiene que saberlo controlar. Y tiene que saber entenderlo bien y controlar bien. Usted tiene que controlarlo al placer y no el placer controlarlo a usted. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Preguntas, comentarios, escriban en el chat de Zoom, por favor. Preguntas, comentarios, lo que sea. Sobre el tema o algo relacionado. Bien, voy a estar atento al chat. Escríbanlo más. Ya, entonces Aristóteles nos decía que la persona feliz es como un dios. Que no necesita de nada ni de nadie. Es decir, que la felicidad no le viene desde afuera. Para Aristóteles, la felicidad es el bien supremo. Dice que es aquel al cual la política aspira. Jóvenes, quédense con las dos líneas finales de este párrafo. Elkin Bravo, lea las dos líneas que están ahí con amarillo, las dos líneas finales del párrafo. Vivir y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Repita, Elkin, por favor. Vivir y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Gracias, Elkin. Eso es todo, jóvenes. Si ustedes comprenden el valor de estas dos líneas, listo. Esta clase ha cumplido su objetivo. Eso es todo. Para ser feliz, lo único que hay que hacer es vivir y obrar bien. Vivan para ser buenos, jóvenes. Y van a ser inmensamente felices. Vivan para ser buenos. Buenos hijos, buenos estudiantes, buenos amigos, buenos compañeros, buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres, buenos estudiantes, buenos trabajadores. Vivan para ser el bien y van a ser siempre felices. Se lo aseguro, se lo confirmo y se lo firmo. ¿Sí? La persona que hace el bien es una persona que va a ser feliz. No quiero decir que una persona que haga el bien no va a sufrir injusticias. Sí, el mismo Jesucristo, miren, jóvenes, el mismo Jesucristo que hizo tantas cosas buenas, curó a los enfermos, era compasivo, daba buenos consejos, enseñaba con mucha sabiduría, de manera gratuita, no les cobraba ni un centavo por enseñarles a las personas. Hizo tantas cosas buenas Jesús y, sin embargo, lo trataron injustamente y lo condenaron a la pena de muerte en la cruz. Pero, jóvenes, les aseguro que Jesús fue inmensamente feliz porque él vivió para ser el bien. Entonces, esta es la clave de esta clase, jóvenes. Vivir y obrar bien es lo mismo que ser feliz. ¿Sí? Preguntas, jóvenes, preguntas. Hay diferentes modos de entender la felicidad. Mira, aquí hay tres principales modos de vida según Aristóteles. La vida voluptuosa significa las personas que solo buscan placer, placer y placer y lo hacen de una manera hasta grosero. Luego está la vida política, que es la que llevan los hombres refinados y activos que ponen el bien en los honores. Y el tercer modo de vida es la vida teorética, que es una vida contemplativa y que la virtud máxima es el saber. Bueno, aquí terminamos esta parte. Conéctese de nuevo, por favor, porque ya se nos va a terminar el sub. ¿Listo? Vámonos. Ya, mensaje leído. Diego, tómala. Muy bien. Listo, jóvenes. Nos conectamos enseguida. Vámonos. Vámonos.